hola que tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día les voy a mostrar a ustedes la colección de encendedores que tengo y las aplicaciones de los distintos encendedores para que los uso la mayor colección que tengo son encendedores zipo por un tema de que cuando ando en campamento me sirven bien porque funcionan bien en condiciones de viento prenden a cualquier altura la única desventaja es que si se cae el agua hay que esperar secarlo para poder echarlo a andar y hay que andar con benzina blanca algunas son más hediondas que otras sin embargo porque es mi mayor colección porque cuando ando acampando la cocinilla que utilizo es esta una cocinilla a benzina blanca y más adelante voy a hacer un review y como ando trayendo benzina blanca para la cocinilla cada vez que desarmo la cocinilla en esta manguera queda algo de benzina blanca y después de que termino de cocinar aprovecho echarle al encendedor y así el encendedor siempre está cargado sin embargo estando acá en calama o en la ciudad encontré alternativas que también se las voy a mostrar para utilizar gas en los encendedores zipo es un inserto que es el que ven acá que funciona con gas el gas se introduce ahí es por eso que ando con gas butano es importante tratar de utilizar un gas que sea lo más puro posible porque así evitamos tapar el ducto por donde sale el gas y este inserto funciona al abrir la tapa del zipo se abre el gas y cuando cierro la tapa este aparato de aquí corta el gas la ventaja es que uno se ahorra el tema molesto del olor especialmente para los que fumamos y se puede insertar en cualquier zipo de tamaño normal en los zipos chicos no pillados les voy a mostrar cómo opera creo que este encendedor lo tengo y la ventaja que le da un look zipo si alguien no supiera no adivinaría que es a gas el otro inserto que tengo que igual la misma filosofía que éste pero con la diferencia que es tipo jet si se fijan ya un poco distinto aquí es sellado cuando está abierto no desprende gas y si uno aprieta aquí funciona con un encendedor jet como por ejemplo este ronzo bueno como les comentaba estos son los encendedores que normalmente uso cuando ando de campamento salvo que ande en lugares con mucha elevación lamentablemente este tipo de encendedores con mucha elevación no funcionan todos incluso aquí tengo un ejemplo de un encendedor que lo desarmé para tratar de arreglar lo que lo venden como para funcionar en altura lo compré en ebay el firebird y no funciona en altura un lugar en que estuve y esta cuestión no prendía y finalmente tuve la suerte de que éste prendió mando trayendo siempre respaldo en los bolsos de pesca que ando trayendo me costó que prendiera así pero prendió alternativas a éste que me resalieron muy buenas son estos encendedores son japoneses se llama la marca windmill y este encendedor es súper bueno me duró como cinco años todavía funciona si el único inconveniente es que la mayoría de estos encendedores llevan a la rejilla y la rejilla de éste se salió pero la ventaja de este encendedor que sigue funcionando es que opera en cualquier condición ahora sin la rejilla de ahí en condiciones de viento a veces se apaga sin embargo como pueden no sé si se aprecia bien ahí alrededor tienen un anillo de goma por lo tanto especialmente para mí si me caigo la agua etcétera no tengo problemas en abrirlo y venderlo poder fumar o prender una fogata como pueden ver tiene un sistema doble de seguridad el que va aquí arriba de la cabeza y éste la desventaja de este encendedor que la cantidad de benzina que le entra perdón la cantidad de gas butano que le entra es muy poca por lo tanto es para viajes no sé por un fin de semana o una semana a los humos es que van a lugares de mucha altitud con lugares de mucha altitud me refiero sobre los 3000 metros de altura y aquí en calama hay pescas que se hacen a 4500 4600 metros sobre el nivel del mar la alternativa a este windmill es éste que es lo mismo con la diferencia que este tanque de gas puede funcionar hasta cuatro semanas sin recargarlo utiliza el mismo principio de sellado aquí arriba como pueden ver éste si tiene la rejilla ahí lo ven también tiene un anillo para protegerlo contra el agua y en este caso me lo compré naranja porque una vez que se me cayó éste me costó mucho encontrarlo en el fondo del río sin embargo con algo como esto es difícil que lo pierda otra alternativa que tuve entre medio de estos dos fue este windmill que me salió muy bueno que es la misma filosofía que los anteriores con la ventaja que aguanta más gas que éste sin embargo este pivote aquí es plástico estos también son plásticos pero hasta el momento no se me han roto ni este pivote ni este de acá sin embargo éste se rompió y ya no lo uso este encendedor pero también funciona re bien bueno ese es mi review de encendedores como pueden ver hay distintas marcas y modelos seguramente muchos modelos más de los que tengo acá estos son los que yo he ido coleccionando juntando un accesorio que a veces es bueno y a veces no este pouch para andar trayendo el encendedor en el cinto hay veces que lo usaba una vez lo estuve usando un mes más o menos cuando estuve con mi hermano haciendo la certificación de guía de pesca hay veces que no lo uso la última vez que estuve un mes de camping no lo usé anda trayéndolo en el bolsillo solamente en estos momentos lo tengo sin benzina es el otro del tema de la benzina blanca que si uno almacena mucho tiempo sin usar la benzina termina evaporándose y hay que recargarlo versus algo con gas que se opera bien la válvula y cierra bien el gas no debería escaparse entonces para resumir mis encendedores de acampamento cuando ando acampando cierto y ando trayendo esto para acampamentos más cortos normalmente uso un encendedor de altura porque normalmente los viajes cortos lo hago solamente aquí en la zona de calama donde las alturas como les comentaba son bastante mayores cuando uno anda pescando y se requiere un encendedor que prenda y igual de todas formas siempre ando teniendo como backup un encendedor de estos big de 100 pesos que son desechables algunos comentarios finales es importante me he dado cuenta de que todas las gasolinas para encendedores la que menos olor genera esta zipo y eso se agradece especialmente cuando se utilizan calentadores de mano y encendedores a benzina blanca y cuando ando acampando lamentablemente en chile no hay mucha benzina blanca de buena calidad es brillado en otros lados la come el coleman roja etcétera que depende muy poco color y mancha muy poco la la cocinilla sin embargo acá en chile no he podido pillar y la única alternativa que es un poco cara es utilizar esto cosa que no hago bueno señores espero que este vídeo les haya sido de utilidad voy a dejar un link en donde comprar los accesorios para el zipo que son este inserto a gas con llama tradicional y este inserto a gas con llama jet y voy a dejar un link obviamente a estos encendedores para que conozcan más sus características en este caso este no es windmill original lamentablemente estos productos windmill no son muy baratos y prefería arriesgarme comprando este para ver cómo me salía es una empresa conocida en estados unidos entonces por lo tanto a pesar de que es hecho en china le dije es una imitación del windmill voy a dar una prueba hasta el momento lo estaba usando ya como tres meses no ha tenido problema y en la altura un poquito más pero funciona bien eso es si les gustó el vídeo denle like compartanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad